Ante la llegada del frío, es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar accidentes en tu hogar. El monóxido de carbono, un gas invisible y sin olor, proviene de la combustión incompleta de gas, querosén o leña, y puede ser fatal. Llama a un gasista matriculado para revisar los artefactos antes de prenderlos por primera vez en el año. Mantén los artefactos alejados de materiales inflamables para evitar incendios. Revisa que la llama sea azul. Cualquier otro color podría indicar problemas de combustión. Ventila los espacios. Abrí ventanas y puertas en lados opuestos para una corriente de aire cruzada. Evita el uso de hornos u hornallas de cocina para calentar el hogar, ya que aumenta el riesgo de incendio y puede producir gases tóxicos. Considera la instalación de detectores automáticos de monóxido de carbono en tu hogar, porque pueden salvar vidas al alertar sobre la presencia de este gas tóxico. Los síntomas pueden variar desde dolores de cabeza y náuseas hasta confusión y coma. Ante la más mínima sospecha, busca atención médica inmediata. Priorizar la seguridad en la calefacción es fundamental para proteger a tu familia y a vos mismo durante los meses fríos. Tomá precauciones y mantenete seguro. Gobierno de la provincia de Córdoba